Vale, estamos buceando Tengo que comentar una cosa A ver, voy a parar un momento Tengo que comentar una cosa, seguramente en esta serie Puede que haya vídeos que no tenga la introducción A lo mejor, no sé, si un día me parece jugar Dos horas seguidas, voy a jugar dos horas seguidas En vez de grabar cuatro vídeos de media hora Voy a jugar dos horas seguidas y ya después lo voy recortando Vale, entonces ahora mismo llevo más de una hora grabando No habré hecho introducción para el segundo episodio Y no voy a hacer introducción para el tercero, ¿vale? Más allá de este apunto que estoy haciendo ahora Vale, X para subir Y círculo para descender No sé qué estoy buscando exactamente Voy a... Voy a ir por ahí, por ejemplo, no sé No sé qué busco ¿Me ha parecido ver algo brillando? Sí Es... Joder, ¿qué es eso, tío? ¿Qué animal es ese? Tiburón de... Chiriquí Bagatela de ch... Tiburón de chiquití Vaya no parecido que tienen aquí las cosas Será un tiburón, tío Tiburón un poco raro, ¿no? Un poco raro, un poco raro Será una especie diferente de tiburón No sé, voy a ir tirando... Mira, aquí hay algo Bueno, yo voy a subir pero hay una corriente ahí que no me deja Por cierto, han pasado 15 años Lo de la cárcel de antes cuando pasa exactamente, tío Lo de la cárcel pasa antes de los eventos de la Uncharted 1 Y después lo del barco de Sam Eso es antes de la cárcel Tiene que ser antes de la cárcel Porque Sam está muerto, ¿no? ¿Cómo muere la cárcel? Tío, no sé, tío Es que nos están metiendo Nada más empezar el juego En tantos eventos diferentes En tantos momentos diferentes en la historia Que es que no te enteras Yo ahora mismo estoy perdido, ¿eh? Nos meten con el barco Con Sam Yendo a una isla Después nos meten con Nathan de pequeño En el orfanato Después nos meten en la cárcel Que la cárcel tiene que ser antes Tiene que ser después de lo del barco Porque Sam muere Y ahora dice que 15 años después Y estamos aquí La verdad es que me he perdido un poco No sé, tío A ver si nos ubican un poco Porque... Estoy un poco perdido Hay un problema Que estaba hablando Y no estaba escuchando a esta gente No sé qué va a hacer Aseguro la caja primero Aseguro la otra caja primero He leído o algo así No sé, no sé qué estoy buscando No sé qué estoy buscando Porque no estaba haciendo caso Ahí hay una caja Hay que buscar otra caja O vamos al tema Ah, mira, ahí está Vale Voy a buscar una caja de ahí afuera Eso es lo que es lo que es lo que se puede hacer Esto, vale Métela en el camión Recuerda que lo único que quiero tener que sacar del río es el camión Sí, sí, tranquilo, oye. Ahora la caja se puede agarrar allí al fondo, ¿no? Venga, dale, dale, dale. Ahí va. Y ahora además está hablando de Jameson. ¿Quién es Jameson? Mierda. Vale, muy bien. Bajad, bajad. Vale, a ver. Hay que agarrar esto al camión. Por uno de los ejes. Vale, quiero engancharlo aquí, ¿no? Ahí está. Vale, estate atento al oxígeno. Ahí está. Sí, parece que está bien. Y este al otro eje. Vale, lo que ha hecho ha sido darle la vuelta. Y engancharlo de vuelta aquí. Vale, cariño, que se vea. Muy bien, apártate, vamos a usarlo. ¿Qué tendrá el camión este? ¿Qué tendrán las cajas estas? Igual lo han dicho, pero ya no se va a escuchar más. Puede ser. A ver, estoy lejos, ¿no? Cuando quieras. Aquí hay otra caja. No prometo nada. Vale, vamos a tratarla allí con los demás. Y con esto lo tendríamos todo listo. Hay algunas cajas que no se les ve nada, pero supongo que porque estarán desde ese otro lado. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Ojo. Dale, dale, dale. Ahí. Ojo. Ojo. Creo que eso es un saludo. Dios. Oye, igual quieres quedarte. A ver si puedes encontrar a muchas o más. No, estoy bien. ¿Quieres subir? No, no, no. Dime dónde estáis en el enganche. Vale. Vamos a poner el enganche. Vale, estoy en posición Dale, dale, dale Bien, parece que subimos Parece Mira qué preciosidad, ¿cómo te sientes? Es mejor ahora que he salido por el río Debo estar una semana oliendo a pescar Vamos a ir a buscarte Aguanta ¿Está la policía ahí? ¿Por qué está la policía ahí? ¿Qué pasa ahí la policía? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que tengamos que saber? ¿No nos hayan contado? Qué bien que hayas vuelto, Drake Sí, yo también, me alegro Pásame tu equipo Ahí va ¿Por qué no tengo que hablar? ¿Cómo te parece? ¿Recuperación? No dejamos nada Nos estás haciendo quedar mal a los demás Más bien al contrario Ojo, ¿viste algo aquí? Sí Toquen for arcade only A ver, ficha de arcade antigua Vale Ojo Hola, ¿qué tal? ¿De qué hablas? ¿Y el trabajo del jueves? No, venga ya, no El mejor puesto No lo dirás en serio La competencia es peor Miremos por aquí ¿Me haces los honores? Pues venga Parece que Nate Trabaja ahora Como trabajador de De rescate O que es lo que son todos estos Parece que estoy trabajando con ellos Vaya Mira esto Hemos encontrado cobre No sabes cuánta pasta vale esta mierda El cliente nos pagará Una buena suma Seguro que no quieres fundirla Y sacarte unos cuartos Venga A celebrarlo Aún lo invito yo ¿Ir de juerga con vosotros? No, 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 no No sin un plus de peligrosidad Si no te importa Haré el papeleo Y me iré A casa A entrar en coma ¿Otro día? Como quieras Eh Buen trabajo Gracias Cobre Eh, eh Nate Nate Espera Eh, ¿qué haces aquí? Ah Tengo un regalo para ti ¿Un regalo? ¿Qué es? Un contacto me ha informado sobre el accidente en la costa de Malasia Oh, no Eh El barco está intacto ¿Sí? El cargamento está esperándonos Eres insistente Lo reconozco Y Ya llegó el dinero para el equipo Estamos preparados Salvo que Eh Mi mejor hombre En el que confiaba para el trabajo El único Se ha acojonado Yo nunca acepté para empezar ¿Y ese contacto tuyo ¿Tiene permisos? No, no los tiene Vale, nadie consigue los malditos permisos Pero Nate, ¿no ves que eso nos favorece? Si no hay permisos, no hay competencia El barco es nuestro Sin permisos, yo no voy Nate Esto es para retirarnos Los dos No sé tú, pero yo no quiero trabajar en salvamento hasta los 60 ¿Tú sí? Es mejor que la cárcel Mira Yo paso Y tú también deberías Bueno, tú llévatelo Hazme el favor No voy a cambiar de opinión Solo consúltalo con la almohada, ¿no? Saluda a Carla y a los niños ¿Quién es? Muy bien Sin presiones, Nate Pero piensa en ello Parece que has hecho los deberes ¿Cómo ha cambiado Nathan, eh? Ahora un tío legal Que sin permisos no va Pero bueno, pero ¿Esto qué es, Nathan? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, aquí tenemos esto Los controles son como los de las sofás, eh Para mirar los documentos Lo que pasa es que no viene traducción aquí, por lo que veo Zona de búsqueda acotada Será un hallazgo brutal Sí, sí Estaría bien que me diese la opción de leer lo que pone Pero no me da esa opción No, no, ni hablar Tú Te vas con los otros Un barco en Malasia A ver, ¿qué será? Una vida normal No, no, no Ya veo Anormal life Sí, sí, sí Completamente, eh Anormal life Pero vamos Por completo A ver, ¿te ves? ¡Hostias! Ya ves Ya ves, ya ves Eh Sí A tu hermano mayor Esto será una réplica, supongo Leí algo de que esta calavera Puede ser que esté relacionada con el legado perdido Puede ser Bueno, tío Esto, esto mola, tío Hay detalles por aquí, eh Un doblón español hallado en un submarino en medio de la jungla Tío, me está recordando esto más a de las hojas que a enchante, eh Esto de estar mirando las cosas y eso Un doblón español, lo ha dicho Sí Sir Francis Drake Se lleva una bala por Sulby Sí, cuando Sulby lo utilizó de escudo Una foto Con Elena Eh, found this on my old camera Thought you'd like to happy Elena Eh, sí Encontrado en su cámara antigua Y que pensó que Que le gustaría tenerla Ah, mira Este sí se puede leer Encontré esto en mi antigua cámara Imagina que te gustaría tenerla Vale 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 Unas cositas por aquí Sí, algo más ¿Qué es? Shambala Oh, Shambala Wow, tío Aquí es nuestro coleguita Nate y Tenzing Tenzing El coleguita, tío Que tuvimos allí en En Shambala Esto era En el Tíbet, ¿no? Esto era en el Tíbet Creo que eran tibetanos, ¿no? Si no me equivoco Bueno, y supongo que encontraremos el libro por aquí De De Ubar ¿Me equivoco? Esto no es, pero bueno Esto es el El puzzle Medallón Para encontrar las coordenadas De De Ubar ¿Por aquí vemos algo? Buah Esto es la Eh, no, no No sé el nombre que tenía Pero era Lo que convirtió a A los humanos En esos Bichos azules En En esos Monstruos azules Que había en Shambala No recuerdo el nombre de la piedra Pero bueno Que Que sí Que es lo que quería El general Este A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Gracias por nada Sandimas Sandimas, mira Esto es lo que Acabamos de ver Vale, esto es lo último Para ver Dime que no Porque por aquí Tiene que quedar todavía Algo de Ubar, ¿no? No he visto nada Ese álbum parece Es un álbum de bodas A lo mejor Irán de los pilares Irán de los pilares Claro que sí A ver Nate, ¿cómo te va todo? Yo sigo con mis cosillas de siempre Nada gordo Pero suficiente Para pagar la calefacción Y el vino Me he enterado de algo Que parece hecho a tu medida Si cambias de parecer Te hago un toque Siempre estaré disponible Para una escapada rápida Con cariño Chloe ¿Podemos girarlo? Si podemos girarlo Pero no hay nada de atrás Sri Lanka Sri Lanka No, irán de los pilares Eh, Ubar También, ¿no? La Atlántida de las arenas ¿Esto qué es? O sea, esto no recuerdo qué es No recuerdo qué era esto Parece que esto es lo último Por ver, ¿no? Sí Una pistola de agua ¿No? Pistola de juguete Estoy ahora mismo con una pistola de juguete Vale, me he puesto en una zona No demasiado adecuada para esto ¿Qué estás haciendo, Ney? Dale ¿Veis qué estás haciendo? ¿Qué es lo que he visto en una pistola de juguete, tío? ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo dejarla aquí de vuelta o algo? Ojo de la línea llamando El línea está llamando Aquí lo que no hay es caída, ¿eh? Por lo menos Me ha quedado sin munición Vale, sí, sí Esto es lo que Creo que había que quedarse sin munición Ah, o había que bajarlo por la trampilla Que yo no lo había visto Ojo Nepal A ver, Neyte está con Elena Bueno, esto aquí no hay nada que ver Quiero un baño Hola, ¿qué tal? Buenas Veo cómo se peina ahí el tío No hay nada que ver aquí, ¿no? En principio no Grasa Aquí hemos estado también Sí, 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 sí Hola Hay unos post-its por ahí A ver ¿Esto es lo que trabajas? Bangkok Travel Guide Eh, sí La guía de viajes, evidentemente La guía de viajes es definitiva de Bangkok Mapas a todo color Historia local Paseos guiados Horarios de trenes y autobuses Piajes de un día de aventura más larga Hoteles, hostales Bares, viajes de persona No importa si eres nuevo en la capital de Tailandia O ya conoces Bangkok Este libro te ayudará a descubrirlo todo Desde los destinos turísticos más habituales Hasta las aventuras menos convencionales Visita del Gran Palacio El Santuario del Pilar En la histórica isla de Ratanakosin Explora el mercado del fin de semana de Chatuchak Y curiosidad entre sus puestos Busca un lugar en el que tomar una copa Sube a un tuk-tuk Y encuentra un sitio donde pasar la noche Esta guía repleta de conocimientos locales Te ayudará a sacar todo el partido a tu visita Una guía turística de Bangkok No sé qué mapa del mundo Ahora No, esto es otro baño ¿Qué hago? Oh, una cámara Pues sí Ah, puedes seguir pasando Hace demasiado Seguro de vacaciones Esto es un safari Esto es un puesto de fruta, no sé dónde Y esto... No sabría deciros dónde es Tiene pinta... Seguramente sea una ciudad importante Pero no sabría deciros dónde Esto es sana Sana Vale Supongo que ahí baja A lo mejor estos son Elena y... Y Nate ¿Hay alguien tocando una guitarra? ¿Tienen música puesta? Creo que es en el juego, ¿no? Tío, me gusta este Uncharted, ¿eh? Lo veo más estilo... Estilo de las sofás, ¿eh? En algunos detalles En estos detalles De historia y tal Me está recordando más a las de las sofás Que a los charteos anteriores Parece que con este, con el 4 Quisieron darle otro toque He dicho que cogiese la comida Ahora la comida está aquí Y la cerveza que no la bebes Ahora la cogerá a la vuelta, supongo Listo, vale ¿Has terminado? Sí ¿Sabes? Probablemente sea muy largo Y esté lleno de ratas Pero para eso están los editores Dios, qué hambre Qué buena pinta Bueno Yo no sé ¿Qué? No te he entendido Perdona Perdón ¿Qué tal el día? Ah, todo bien Un día típico en el paraíso Tuve que sacar un montón de basura del río ¿Sí? Al menos has podido ir a nadar ¿Encontraste alguna basura interesante? No Había algo brillante Un camión de principios del siglo XXI Fíjate Al parecer los nativos lo llaman semi Madre mía Cosas así Aburrido Vamos Háblame del artículo Bueno Empezó como algo superficial Sobre el turismo en Bangkok Pero No creo que a la revista vaya a gustarle el enfoque Porque Todos Comentaron de inmediato lo fuerte que era la contaminación Que era como un shock para los pulmones En cuanto te bajabas del avión Bueno El turismo es cambió y se condució en una energía sobre el... ¿Qué? ¿Dónde estás? Pues estoy en... aquí, pinchando con un tenedor ¿Así? ¿Qué? ¿Tú sigue? Era... Era interesante ¿Sí? Sí Interesante ¿De qué trata el artículo? ¿Cuál? ¿Este? Ajá Ojo que tenemos examen, eh La ciudad perdida de Bangkok No De vuelos a Bangkok Gente de Bangkok A ver De vuelos a Bangkok Que están... Que tienen problemas por la contaminación Y no pueden... Aterrizar Caray Vale, lo siento Eso fue muy valiente ¿Estuve cerca o no? Como a tres pueblos Sí, cerca de algún pueblo Jamison te ha vuelto a preguntar por lo de Malasia Jamison siempre me pregunta lo de Malasia Nate, creo que deberías aceptarlo ¿De verdad? Es que no quiero, ¿sabes? De verdad No ha conseguido los permisos Y quedamos en no volver a hacer esa clase de trabajos No merece la pena No... No suena tan arriesgado Vale, si solo es por los permisos Ni hablar Podrías llamar a Sullivan ¿Cuánto hace que no lo ves? Elena ¿Dos años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale, es que no quiero que lo dejes pasar por mí Lo dejo pasar por mí, ¿vale? Agradezco el gesto Es solo que... Voy a ir a lavar los platos Para friego yo ¿Los fregaste anoche? No, tú cocinas, yo limpio Está bien O sea, al menos Déjame Déjame intentar ganármelo Deja que... Nos lo jugamos ¿Qué? ¿Nos lo jugamos? Sí, sí Tu jueguecito de la tele Seguro que puedo... Que puedo batir tu récord ¿Crees que puedes batir mi récord en mi jueguecito de la tele? Sí, y creo que tienes miedo Ni siquiera sabes cómo se llama No me hace falta saber cómo se llama Te he visto jugar Cierto Es saltar y correr Y para eso tengo un talento nato Sí ¿Qué me dices, gallina? ¿Jugamos? Ojo, la Play 1 Ojo Ojo subido Pero bueno ¿Pero esto qué es? Ala, 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 ala Pero se me ha sacado con esto ¿Qué juego es? Guau, guau, guau Tío, te estás poniendo los pelos de punta Eso de escuchar el juego Tienes de iniciarse Guau, guau, guau ¿Pero esto qué es, tío? Me lo ha visto venir, tío Me lo ha visto venir porque son de los mismos creadores, tío Guau, qué bueno, tío No, no ¿Cómo? Guau ¿Cómo? ¿Cómo haces que haces? ¿Qué dices, tío? Tío, os juro que tengo los pelos de punta, tío Hostias Ah, pero ¿me vas a dejar jugar? Hostias No me lo creo No me lo creo Estoy jugando ahora mismo al que la sabánico Ah, vale, este es el de... Vale, vale, vale Sé que nivel es este Sé que nivel es, eh Sé que nivel es Ah, qué bueno, tío Qué bueno, tío Qué bueno, tío, qué bueno Lo del tiempo no sé por qué es No estoy jugando en el contra de la OV, ¿no? No, no, no Guau, qué bueno esto, tío Se me ha sacado, eh Se me ha sacado Se me ha sacado, eh Hostias Hostias Joder, tío Mierda Tío, me ha matado jugando Estoy jugando al Crash Bandicoot dentro de... Estoy jugando al Crash Bandicoot del PlayStation 1 Dentro de la Antartic 4 Estoy flipando Os juro que estoy flipando Os juro que estoy flipando Ahora se trata de no volver a morir, ¿vale? Que no es tan difícil No, pues evidentemente no Ojo Ojo Vale Tengo mucho esponio aquí, ¿eh? Vale, vale Vamos Hay un problema Y es que... Tío, no vas con el joystick Vas con los botones de dirección Y es un poco molesto, la verdad Son Wumpas Nathan Son Wumpas Por favor Hablemos con criterio Ojos en el cristal Ahí está Vale Ahí está Wumpa Fruit bonus Time bonus ¿Tiene en serio? No, no he hecho el... La mejor puntuación ¿Ya está? Lo has ganado ¿No dirás en serio? Ay, qué pereza Yo casi lo tenía Pues prueba otra vez Venga, doble o nada A mi coche le vendría bien una limpieza ¿Cómo? ¿Te vas a poner a fanfarronear? Tiene un modo fácil Lo activaré Caray Todo es más fácil en el modo fácil Sigue hablando Sigue hablando ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto ¿Hala, contento? Sí, claro ¿Tú? ¿De verdad? Ve Aún no está abierto Estamos cerrados Venga, tío Vale, ya voy Ya voy Gilipollas Sí ¿Puedo ayudarte? Sí Estoy Buscando a mi hermano menor Tendrá tu altura Más delgado Y sin canas en las sienes ¿Sam? Me alegra verte, Nathan Dios, Sam Oh, vale, vale Con calma, con calma ¿Cómo? Creía que Vi cómo te disparaban Y así fue Aquí Aquí Dios Los médicos Bueno, médicos Me recauchutaron Y me devolvieron A la celda Sí, pero Hice varias llamadas Lo comprobé Todo lo que oía Y lo que encontré Confirmaba tu muerte Nathan Matamos a un guardia Querían ver Querían ver Cómo me pudría En esa celda El resto de mi vida Y casi lo consiguen Dios, Sam No Te juro que De haberlo sabido Habría ido a... Habrías vuelto Lo sé Nathan Lo sé Ahora lo importante Es que estoy fuera Eh, eh ¿Sigues conmigo? No sé Necesito aire No irás a desmayarte Pues... Pues no sé Tengo que digerir esto ¿Cómo? ¿Cómo saliste? ¿Cómo has llegado? ¿Y cómo me has encontrado? Vale, vale Echa el freno Siéntate Quiero saber de ti ¿De mí? Claro ¿Qué te voy a decir? No sé Llamé a los viejos contactos Y me contaron unas historias Para flipar ¿Qué historias? Medio muerto Colgando de un tren Descarrilado En el Himalaya Eh, eso... Eso sucedió Vamos ¿Qué me he perdido? No sé ¿Por dónde empezar? Empieza por lo mejor O sea Tengo que elegir Uno de los tres Uff Eh Sambala Sambala me amó bastante Hace unos años Me liaron para Colarme en un museo turco Para robar una lámpara de aceite ¿Una lámpara? Sí Una reliquia De la flota perdida De Marco Polo ¿El tesoro de Kublai Khan? Eso Sí, pues al final resultó Que en esos barcos Había muchísimo más Que tesoros No sé qué contarte Otra ciudad perdida Destruida Y, eh... Logramos salir conmigo Por los pelos Increíble Ya, ya te digo Ojalá hubieras estado No, es literalmente increíble Me dices que te encuentras con una mina de oro arqueológica tras otra y que de algún modo acabas siempre sin nada Sí, bueno, es la historia de mi vida Pero sí que he pillado algunas cosillas aquí y allá Así pagué el coche, la casa, el anillo de compromiso El anillo de compromiso, estoy casado Me cuesta creerlo, Elena, la de las historias, es mi mujer Tienes que conocerla Esta noche a cenar En mi casa Ven a cenar Y se lo cuento todo sobre ti Mierda, si le cuento todo sobre ti Nathan Estoy metido en un lío ¿Qué? Qué lío ¿De qué clase? ¿Te suena el nombre, Héctor Alcázar? Sí, el señor de la droga El carnicero de Panamá, ¿no? ¿Por? Es una historia graciosa El último año fue mi compañero de celda Así salí de la prisión ¿No vas a leer esta noche? Samuel, ven aquí Escucha Los guardias Están cantando Ya, estarán borrachos Quizá Pero están contentos ¿Cómo pueden estar contentos con su triste vida Y su miserable sueldo? Pues porque tienen mujer y un hogar a que volver ¿Y nosotros qué? ¿Sin ofender? Tenemos ambición Y cuando salgamos de aquí Esa ambición nos llevará a lugares que esos idiotas no pueden ni soñar Pues genial Brindo por tu optimismo ¿Qué harás cuando salga, Samuel? Si es que debo a salir Seguro que te lo imaginas Pues sí Pero quiero oírte decirlo Encontraré el mayor tesoro pirata de todos los tiempos Del que me has oído hablar hasta hartarte Ah, no La historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es... Como una nana para mí ¿De verdad crees que lo encontrarás? Si tengo la oportunidad Por supuesto Ambición ¿Cómo es esa cita de Avery? Soy un hombre de fortuna y debo buscar mi fortuna Me gusta su forma de pensar ¿Qué ha sido eso? La oportunidad de tu vida Señor Alcázar Me alegro de verlo Sáqueme de aquí Uff ¿Qué hacemos con él? Samuel ¿Listo para buscar tu fortuna? Sí Vámonos ¡No esta puta! ¿No estás disimular? Sé que quieres Llegar a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad